¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master y estamos acá en el canal para jugar lo que viene siendo la nueva modalidad de combate de campeones. Vamos a tratar de hacerlo con compis bastante accesibles, si bien tampoco se puede jugar tan fácil, pero vamos a tratar de llevar los compis más sencillos que se puedan llevar. Claro, obviamente tengo algunos bastante potenciados, pero es para que tenga más o menos una idea de cómo se pudiera pasar. Vamos a echarle un ojito como tal a esto, que es toda la información que podemos obtener. Entonces, recuerden que lo que viene siendo la dificultad normal se puede completar las veces que queramos, como sea, con los equipos que queramos, con un solo equipo pasar todo, pero tenemos una diferencia cuando vamos a difícil nivel 1. ¿Qué pasa? Tenemos estas etapas donde cuando utilizamos un equipo no podemos repetir ninguno de los compis de ese equipo, es como si los hubiéramos cancelado. Ganamos esta etapa y vamos a la siguiente. ¿Qué tenemos? Ronda. ¿Cuáles son las rondas? Estas que están acá abajo. Fíjense que tenemos cuatro rondas, que son las cuatro batallas contra los altos mandos y cada ronda tiene unas pistas. Es decir, vamos a aplicar unas reglas diferentes para cada una de ellas. Por ejemplo, en la pista número uno de la ronda tenemos, se inflige a tus oponentes todos los problemas y cambios de estado que puedas. Se aumenta el daño, la duración y la probabilidad de infligir problemas y cambios de estado. Esto quiere decir que pudiéramos aprovecharnos de esto en alguna etapa que veamos nosotros más conveniente. Recuerden que podemos elegir nosotros cuándo comenzar. La segunda, por ejemplo, dice usa los movimientos compis en cuanto puedas contra tus oponentes. Quiere decir que en vez de comenzar con nueve, vamos a comenzar con menos el contador del movimiento compis. Así que podemos apurar un movimiento compis. Esto está muy genial. Pista para la tercera ronda, perdón, se reduce el daño producido por los ataques especiales al inicio del combate en ambos bandos. Esto es importante porque los dos van a tener reducción. Es decir, que tenemos que tratar de intentar que nosotros tengamos de repente los atacantes físicos y ellos los especiales. Y la pista número cuatro es las características aumentan aún más tras utilizar el movimiento compis. Esto es interesante porque la idea es que podamos potenciarnos más después del movimiento compis. Ok, si me preguntan en base a más o menos el equipo que yo quiero utilizar, vamos a tratar de hacer el de problemas de estado con la, digamos, etapa de Agatha. Aunque también pudiéramos ir a la de Loreley porque hay que envenenar. Es la idea. Fíjense que por acá, por lo menos, no tenemos ninguna, nada, así como quien dice, que nos diga nada. Pero si nos vamos de repente a la etapa de Loreley, pues tenemos esta acá. Tenemos que hacer que, digamos, sufra un estado. Fíjense, recomendaciones, envenenamiento, porque se va a curar. Entonces la idea es que esto no pase. Pudiéramos arrancar de primero más bien por esta. Que ya yo tenía este equipo preparado. En donde vamos a cambiar un momentico porque realmente este no es el orden. La idea es que le peguen a Bileplum. Aunque parezca una locura, vamos a tratar de envenenar. Y el daño lo va a hacer Bileplum. Este, fíjense que es casi casi free to play. Bueno, recuerden que free to play lo llamo yo con personajes de historia. Malta con Bileplum no son de historia como tal, pero si ustedes han lanzado una multi, lo más probable es que les haya salido. O en mil millones de multi, así que lo más probable es que la tengan, porque es demasiado fácil que salga. Es un compi realmente muy recurrente en las, digamos, reclutamientos. Ok, lo que vamos a hacer es subir por acá el ataque especial. Vamos a tratar de envenenar. Fíjense bien que si lo logramos. Como mi Bileplum tiene parálisis impulsora. Yo voy a intentar. Pues mi idea. Que ya que está envenenado. Pues intentar paralizar todo el equipo rival. A los, a los costados. Quiero decir, voy a tratar de que mi equipo se enfoque en derrotar a los laterales. Mientras, el que más ataca, de hecho, es Lapra. Al ser Lapra es el que más ataca, pues obviamente se va a ir quitando el veneno. Tenemos que intentar que te vaya quitando. Porque va a llegar un punto donde se va a meter la curación gradual. Así que es un fastidio. Vamos a enfocarnos de primero en lanzar el movimiento compi. Ya que está paralizado el Wall Rain. Le vamos a dar con todo. Le estoy subiendo la velocidad a mi Crobat. Para que, digamos, agilice un poco el llenado de barras. Porque va a hacer falta. Igualito yo tengo llena barras en el tablero de Erika y Bileplum. También tengo condena. Doble condena, si no me equivoco. Para tratar de bajar la defensa especial del enemigo. Y obviamente nuestros movimientos comenzarán a pegar más fuerte. A medida que va bajando la defensa especial del enemigo. También tenemos carga tóxica que pega un poquito más. Si el enemigo está envenenado. Así que vamos a intentar por acá. Fíjense que ya estoy intentando bajarle la salud al Wall Rain. Para tratar de salir de él. Mientras, trato de fastidiar también bastante con el Crobat. Ok. Estoy esperando también el movimiento compi. Porque obviamente nos va a bajar un poco la salud. Y recuerden que Blizzy lo que hace es que cura un poco. Y sube las defensas del usuario que está, digamos, apoyando. Por así decirlo. Ok. Ya vamos a tener a Blizzy preparada. Vamos a ver qué tanto daño nos hacen. Probablemente a Crobat es a quien tengamos que auxiliar. Para darle salud y darle defensa. Fíjense que ya a partir de aquí. Se va a empezar a curar gradualmente. Así que bueno. Vamos por acá. Ya viene el movimiento compi. Vamos a hacérselo a Wall Rain. Ya vamos a empezar a ganar más determinación. Es la idea. Creo que podemos utilizar un bozarrón para tratar de bajar el movimiento compi. Después de el de nuestro Bile Plum. Fíjense que ya vamos a derrotar el lado izquierdo. Ahora vamos por el lado derecho. Porque justamente derrotando a, digamos... Bueno, yo aquí voy a subirme a Reglo Floral. Porque eso me da crítico. Más bien no lo había hecho. Vamos a ver qué tanto me puede quitar. Suficiente para que lo vayamos a curar. Me interesa que se suba el crítico. Porque tiene que pegar críticos mi Bile Plum. O es lo más ideal. Vamos a ver. Por ahí va bien. Todavía nos podíamos subir un poco más las defensas de nuestro Bile Plum. Pero ya estamos tratando de que el compi pues haga sus funciones más bien ofensivas. Un poco. Porque la idea ahora es tratar de tumbar al lado derecho. Que va a estar complicado. Sí. Pero lo que parece loco. Y aunque sea muy extraño. Es que mi idea. O la idea es que nuestra... Nuestro aguante. Nuestro... No sé. Nuestro... Nuestra capacidad de aguantar en la batalla. Con Bile Plum. Este sea lo suficiente para que el Bile Plum... Perdón. ¡Ah! Estoy súper loco. Para que el... Lapras. Ya se me olvidó el nombre. Lapras. Sea el que se quita la salud. El mismo. Aquí nos va a pegar fuerte lo más probable. Pero todavía tenemos salud. Cae. Y aquí viene un problema. Porque esta avalancha... Si no cae aquí es un poco a la suerte. Vamos a ver. Realmente me hubiera gustado bajarle más la salud a este... A Aurorus antes. Ok. Perfecto. Así mismo fue. Fue perfecto. Fíjense que mi problema o mi miedo era realmente que no lográramos tumbarlo. Pero recuerden que de por sí. Sin tablero. Bile Plum pega más fuerte su movimiento si el enemigo está paralizado. Por eso traté de paralizar los laterales. Porque el daño a los laterales lo iba a hacer con Bile Plum. Ya ganamos la primera batalla. Y vamos a pasar a la segunda. La segunda batalla creo que si no me equivoco es la de disminuir el ataque especial del enemigo. Así que probablemente... Vamos a ver. No. Este es el que dice reduce a la mitad el contador de movimientos compia al inicio del combate. Este me gustaría... Como no son los equipos más seguros. El equipo más seguro que llevo yo es el de dragón. Vamos a ir ahora a luchar con el equipo de... Que está por acá creo que es este si no me equivoco. Sí. Vamos a utilizar este equipo. Porque yo lo que necesito. Fíjense un momentico. Ataduras a Onix. Es lo más importante. Por eso yo llevo a este equipo. Que le peguen de primero a Misty. Y vamos a intentar que este digamos... Bajarle bastante con las ataduras. Y además Flotzer es súper súper bueno. Aquí sí es casi totalmente efectible. Porque Flotzer, como les digo, es un personaje que sale... Digamos este... Digamos que sale por ahí en reclutamiento. Pero es muy fácil que le salga. Lo más probable es que lo tengan. Mi Flotzer está en cuatro estrellas. Y le tengo crítico potente. Porque soy un salvaje. Y ya. Flotzer. Más bien le llamaría yo. Lo primero que vamos a hacer es meter acoso al Onix. Porque haga lo que haga de primero vamos a meter acoso. Por acá. Le subimos por acá. Aunque esto no hace mucha falta. Porque sus movimientos realmente no son... Este... Especiales. Pero me gusta meterle acoso a todos. Esto es lo que suelo intentar hacer. Vamos a ver. Vamos a potenciar a nuestro Flotzer. Recuerden que tiene... Más bien parece que tuviera un set. Es como de atacante. Porque realmente es súper loco. Cómo se puede subir el ataque a más seis. Con las dos bonificaciones. Y este... Puedes pegar bastante fuerte. Ok. Vamos a ir con un movimiento compi al medio. Voy al medio. Falló. Y se hizo daño. Recuerden que el contador de movimiento compi comenzó antes. Así que va bastante genial. Le voy a subir las defensas a mi máscara. Y más que todo es para ganar la salud. Básicamente como si tuviera un escurrizo como el agua. Es lo que vamos a hacer. Este... Es un movimiento que empieza a recuperar salud gradualmente. Y bueno. Ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Tenemos buen aguante por acá. La idea es intentar hacer la mayor cantidad de daño. Que podamos. También le voy a subir la velocidad al máscara. Básicamente lo que está haciendo acá es las funciones de ataduras. Si tienen a Milotic, pues muchísimo mejor realmente. Ok. Genial por acá. Ya después de que hagamos el primer movimiento compi, sí es verdad que vuelve a los nueve contadores de movimiento compi. Y ahí no pasa nada raro. Ahí realmente vuelve a la normalidad. Ok. Aquí tenemos daño. Vamos a tener que curar a Flotsel con escurrizos como el agua. Y ok. Ya que utilizamos este movimiento, vamos a utilizar estoico. Ahora para comenzar a curar a nuestro máscara. La idea aquí es molestar bastante. Vamos a ver. Estoy yendo full medio porque quiero salir de este Onix. Realmente no atacan mucho los laterales. Me interesa bastante. Realmente, digamos, salgamos del Onix. Si lo hacemos retroceder sería brutal. Bueno, está retrocedido porque se le va a quitar. Recuerden que más fuerte pega nuestro Flotsel. Mientras, digamos, tiene retroceso el enemigo. Así que va bastante bien para esta ocasión. Si lo logramos hacer retroceder, pues el movimiento compi que va a meter no va a tener igual. Va a ser una locura. Realmente para ser un compi en cuatro estrellas, sabotaje, es una locura. Realmente cuando tenga tablero va a ser una bestialidad muy, 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 muy potente. No me había dado cuenta que creo que debería. Aquí le estoy bajando el ataque especial. Realmente no estoy haciendo nada con eso. Pero bueno, estoy ahí haciendo daño en general. Un poquitico, pero bueno, es algo que le estamos haciendo de daño. Así que vamos a eso. ¿Qué quiero hacer? Voy a terminar de subirle el ataque a Flotsel, que no lo había hecho. Voy a subirle un poco la velocidad a la partida, a la pelea. Fíjense que el sí lo vamos tocando poco a poco, los laterales y así. Muy poco ataca el Tiranitar. Vamos a ver, perfecto. Aquí, si llegáramos a hacer retroceder, no estaría absolutamente nada mal. Seguimos comiendo así a todos los laterales. Fíjense que de salud vamos excesivamente bien. Vamos muy, muy bien. Vamos a ver, no le hicimos retroceder, pero igualito le vamos a hacer muchísimo daño. Aparte que se quitó salud con la atadura. Yo creo que aquí cae. Está bastante genial. Recuerden que normalmente en estas etapas, cuando uno derrota al del medio, ya se vuelve la locura. Empiezan a atacar los laterales como si no hubiera un mañana. Vamos a ver. Y normalmente son movimientos en área. Son bastante fastidiosos. Vamos a ver. Vamos a tratar de molestar bastante. Fíjense que igual el daño que va a hacer Flotsel va a ser considerable. Más bien lo hicimos retroceder, que está bastante bien. Pero también hay que tomar en cuenta que nos pueden hacer retroceder a nosotros. Así que cuidadito por ahí. A ver. El daño es bastante grosero. Pero bueno, yo creo que realmente aquí está bastante ya encaminada la victoria. Obviamente otra avalancha pudiera ser un problema. Eso sí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, igualito ahí estamos bastante bien. Cae más crane porque tiene debilidad por acá. Pero nosotros vamos adelante con estos. Perfecto. Sale bastante bien. Puede salir mejor si usted hace retroceder a cualquiera de ellos y después le lanza un movimiento compi. Rapidito los destrozan. Yo en este caso no lo hice. También pude intentar comerme a los laterales y después al medio. Así que bueno, vamos avanzando con estos equipos. Llamémosle este modesto, sencillos o algo así. No sé, vamos a estar acá ahora. Vamos a ver cuál es la tercera regla para ajustarla más o menos a lo que nosotros vamos a utilizar. Dice aprovecha la reducción de daño especial para mitigar el daño de los oponentes con ataque especial alto. Lo único malo es que aquí también mitigaríamos nuestro ataque especial si fuéramos por acá. Quiero ver una cosa con los dragones porque pudiéramos ver, andate con ojo, con movimiento físico y daño especial reducido. Que aquí igualito no aplica mucho esto. Ellos van a hacer este daño así. Así que pudiéramos aplicar en esta la de fantasmas. Que aunque nos bajemos nosotros, también le bajamos a ellos. Que la mayoría de movimientos son fantasmas. Este video obviamente va a ser bastante largo. Este acá de Free to Play pues tenemos dos personajes. Tenemos el tercero que es Agatha con Gengar. En mi caso también lo he probado con Chandelure y va bastante bien. A Gengar se los recomiendo más porque fíjense que ellos van a atacar especial. Y nuestra defensa especial es bastante, bastante alta. Cuando mega evolucionamos pues nos metemos en 210. Bueno, ya soy yo también que tengo a Gengar medio chetado. Pero igualito tienen más defensa especial que Chandelure. Aunque Chandelure puede evadir eso también. Ok, vamos a ver por acá. La idea es darle especial y crítico a nuestro Gengar. Vamos a darle velocidad con su movimiento. Obviamente nos vamos a quitar un poco de salud. Pero también vamos a utilizar el movimiento de Cheren para recuperar gradualmente la salud. Vamos a utilizar también por ahí algún sueñito. Así que bastante pendientes. Fíjense. Vamos de primero a darnos velocidad con Gengar. Voy a hacer esto de una vez. Aquí me tardé yo. Ok, hizo un brillo mágico. Como el que va a atacar ahora probablemente va a ser el Dusknoir. Yo le voy a meter su heñito. Su heñito para que duerma con los angelitos. Aunque bueno, no atacó. Es lo bueno. Igual mi daño va a ir hacia el lateral. En este caso sí me gusta ir en el lateral de primero. Ellos se van a potenciar. Lo bueno es que cuando se empiezan a potenciar así, tardan algo. Así que está bien. Voy a subirle acá. Vamos a ver. Como no han atacado, voy bastante tranquilo. Mi idea es llegar al movimiento, compi. Recuerden que bueno, acá todos tenemos los ataques especiales bastante flojos. Y miren acá. Aquí me va a meter fuego foto. Me va a quemar Torchic. Y de una vez lo voy a solucionar con la cura total de Stoutland. Por eso también me lo estoy trayendo. Para que ustedes se fijen más o menos cómo va la cosa. Me va a quemar. Yo le voy a meter cura total y es como si no hubiera pasado nada. Mi Torchic va a atacar y se va a seguir curando sin ningún problema. Fíjense que ahí vamos. Lo bueno es que estamos mitigando. Obviamente también, como les digo, nos estamos mitigando nosotros el ataque especial. Pero Gengar va a ir agarrando poder. Y vamos a ir haciendo bastante daño. Y aquí el daño o el ataque especial de Gengar va a subir muchísimo. Miren esa locura. Un crítico de movimiento, compi. Es lo que acabamos de meterle. Una cosa bastante grosera. Igualito, fíjense que pega. El pega, pega bien. Tampoco es que es despreciable el daño que puede hacer. Pero la idea es que mientras se está potenciando nosotros logremos hacer más ataques con Torchic. Para que Torchic se siga curando. Obviamente Gengar también me interesa que se cure. Por eso es que fíjense que ya va a punto de llegar a la salud completa. Porque me traje a Stoutland. Es un personaje gratis. Personaje que cura gradualmente gracias a su habilidad. También tiene la cura total. Que es muy importante. Sobre todo para cositas como la de ahorita del fuego fato. También los pueden llegar a congelar en esta etapa. Así que hay que tener cuidado. Miren lo que está pegando Gengar. Chandelure. También va bien esta composición. Porque yo lo que hago es le doy los dos bufos de evasión que tiene. Y luego de eso que ella se quema. Pues le meto cura total. Y queda completamente sana para seguir atacando. Y les queda una cura total para cualquier eventualidad con su tanque. Como acaba de pasar. Si nos congelan o cualquier cosita. Ok. Aquí nos hacen bastante daño. Pero ahí vamos. Lo bueno es que como les digo. Se van a ir potenciando. Esto es lo que pasa bastante en esta etapa. Da un poquito de tiempo a que nuestro Torchic siga curándose. Y yo voy a hacer algo. Algo interesante. Fíjense acá. Voy a dormir a Gengar. Porque viene mi movimiento compi. Y el movimiento compi de Gengar. Pega más fuerte si está dormido el enemigo. Tengo granuja en mi Gengar. Cosa que me va a dar más turnos para curarme. Y va a hacer que mi Gengar pues pegue como un condenado. Condenada porque es niña el Gengar. Fíjense. Lo dormimos. Y va a dar chance de que haga otro ataque más nuestros aliados. Por así decirlo. Vamos a seguir curándonos. Cosa que está bien. Así hacemos que el Torchic aguante un poco más. Pudiera hasta irles mejor. Si no les metían el crítico. Fíjense que también en la Nitro Carga que estoy haciendo con Torchic. Es para que aumente la velocidad mi equipo y podamos seguir atacando. Fíjense que todo empieza a tener como que relación una cosa con la otra. Vamos a ver. Fíjense ese movimiento compi de 3000 y tanto. Todavía yo pudiera intentar, a ver, dormirlo de nuevo. Pudiera servir para que sigan curando mi equipo. Lo puedo intentar. Fíjense buen daño. Digamos, tiene 5 de contador de movimiento compi. Ahí me va a hacer algo de daño. Pero yo lo que voy a hacer es dormirlo. Voy a darle otra vez curación a mi equipo. Porque creo que ya está por acabarse. Si no me equivoco. Sí, se acaba de acabar la del Torchic. No estaba mal mi timing por ahí. Dormimos. Sí, es verdad que va a despertarse rápidamente. Pero nos da chance de nuevo de golpear con Torchic. Y seguirnos curando. Cosa que hace la batalla bastante safe. Lo voy a subir velocidad. Porque realmente ya vamos a acabar con esto. Vamos, una vez más. Dio chance de pegar de nuevo. Y tranquilitos. Terminamos la etapa con un equipo bastante accesible. Si no lo tienen, tienen a Chandelure. Es un poquito más complicado. Sí, porque fíjense que aquí lo pudimos dormir. Dimos chance. Todas esas cositas. Pero recuerden que lo estoy haciendo con equipo bastante sencillo. Pudieran llevar un tanque que obviamente aguantara más. Pudieran llevar un personaje que curara más. Así que más o menos por ahí van las cosas. O sea, utilicé el reductor de ataque especial que vino bien al principio para que Torchic no sufriera tanto daño. Ok. Vamos por la cuarta del video. Como les digo, va a ser algo largo. Vamos a estar completando toda esta batalla de campeones. Esta locura. Aunque miren, ya se reinició el día. Así que bueno. Aquí me van a llegar mis cositas. Voy a dejar que se apure. A ver si se apura. Y bueno. Aquí recibimos nuestra recompensa. Recuerden que vamos a estar obteniendo todos estos bingos de aniversario. Y ok, vale. Perfecto. Chao. Hasta luego. Vamos otra vez al combate de campeones. Vamos al último equipo. Vamos a ver. El último equipo que yo tengo por acá es el de Lance. Vamos a ver este... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Tengo el equipo de Axolus. Utilicé a Misty. Lo que voy a hacer es cambiar el tanque. Por otro personaje que pueda soportar. Me gustaría obviamente un personaje que curara. Pero... Pero he utilizado en otras etapas. Así que veamos por acá algo que sea medio free. Para que no sea tampoco tan abusiva la cosa. Y ponerme a inventar mucho. Un movimiento por acá. Este personaje sube las dos defensas. Cosa que no está absolutamente mal. Va con dragón y nos va a dar, digamos, el bono de tipo. Vamos a obtener ahí un bono de tipo. Veamos si por acá ganamos un poquito más. Porque, bueno, es dragón. Y está bastante bien. Vamos a estar teniendo a Suana por si acaso. Por si las moscas y tal. Va a ser el personaje que va a estar curando. La tengo con el tercer tablero. Iris se va a abastecer muchísimo de daño. Así que vamos a estarlo tratando de hacer de esta forma con Salamence para poder atacar. Recuerden que hay un emblema que se obtiene utilizando 18 tipos. Pero recuerden que este combate, por así decirlo, contra la gente de Canto se divide en dos debilidades. Después vienen los mismos compis, pero con diferentes debilidades. Ok. No subimos la defensa con Suana y la defensa especial con nuestro Salamence. Por acá creo que no hace mucha falta tampoco la defensa especial. Aquí me hicieron muchísimo daño porque me metieron un tremendo crítico. Así que bueno, vamos a ver. Vamos por aquí, vamos a meterle una poción. A ver por acá, si no cae. Ok. Y vamos a intentar ir con nuestro Axorus de frente. Eso sí, el problema por acá es la locura de daño que quiere hacerme el Dragonite. Vamos a ver. Ok. Aquí aguantamos más. Eso fue también un crítico súper grosero. Vamos a ver. Ok. Ya confundimos. Ahora vamos a tratar de atacar. Lo ideal es mantener nuestra salud con buena, con un buen margen, por así decirlo, para tratar de fastidiar. Bastante voy a utilizar un Drago Aliento a ver si lo logro por ahí paralizar. Pero aquí lo importante es Axorus. Que haga la magia Axorus que siempre hace. Obviamente aquí al no utilizar Amistarmi, pues obviamente complique un poquito las cosas. Pero, este también me gustó que estuviera en el otro equipo para poder completarlo más sencillamente. Ok. Ya aquí empezamos a quitar muchísimo. Tiene la garra Dragón. Tenemos que tener cuidado. Porque se viene el movimiento compia, así que voy a curar por este lado otra vez. Al... Perfecto, lo paralizamos. Vamos a ver por acá. Y... Seguimos por ahí. Perfecto el daño que está haciendo nuestro Axorus. Vamos a ver. Yo estoy casi, casi, casi que después del movimiento compi trato de derrotar a los laterales. Aquí no me devolvió poción suana. A ver qué tal. El daño que hace es una cochinada. Vamos a ver. Vamos a ver movimiento compi. El único detalle después del movimiento compi es que vienen los salvajismos y todas esas cositas. Aquí yo me acuerdo... Ah, era que el daño que ganamos después del movimiento compi era más brutal. Así que si se aplica también a ellos. Nos puede venir bastante fastidioso. Viene un escudo de luz, pero recuerden que Axorus eso no le importa porque tiene ataque penetrante en su tablero y obviamente que también le da super duro a todo lo que se le atraviese sin miedo a nada. Viene Axorus de nuevo, cae un enemigo, me meto en más 3 de ataque. Aquí es donde viene lo fastidioso un poquito. Viene Terratemblor. O sea, este tipo de cositas que van a hacer daño obviamente. Vamos a ver. Bastante, bastante daño. Vamos a ver, recuperamos. El Terratemblor. Uh, quitó bastante. Vamos a ver, se viene otro Terratemblor. Que sí es súper peligroso. Vamos a ver. Va Axorus. Hace de lo suyo. Quitó muchísimo. Y ahora viene a atacar por acá. Vamos a ver porque está peligroso. Quedó vivo Axorus milagrosamente. Vamos a ver si da chance de hacer algo. A ver si el enfado pega. Vamos a ver Axorus. A de la tuya. Uy, uy, uy. Pero creo que el Garra Dragón sí lo derrota. Ok, aquí fue un poco de suerte. No me recuperó Suana. Eso también fue mala suerte. Así que bueno, recompensé la mala suerte con ese último ahí aliento. Que obviamente, como les digo, este equipo funciona obviamente mejor. Si Suana recupera. Pero igualito, quise probar a ver qué tal. Si no, obviamente lo iba a repetir para la toma. Pero recuerden que este equipo tampoco está nada mal. Si de repente a lo mejor pudieran poner a Suana a tanquear. Ahora que lo estoy viendo de esta forma. No estaría mal tampoco. Pero ya lo logramos completar con esto. Que si puede ser que a Dracón no lo tengan. Si no tienen a Dracón, pueden intentar llevarse a otro tanque que tengan. Bueno, acuérdense que esto es Free to Play. Más o menos Free to Play. Porque recuerden que estoy metiendo algún personaje por ahí de reclutamiento. Pero de los que salen bastante. Este... Ustedes igualitos pueden cambiarlo por lo que quieran. Si tienen un mejor tanque, pues mejor. Si pueden meter, no sé yo, hasta un Torterra o algo así. Que les baje el ataque al rival. También sirve. Y bueno, como esta etapa no la había hecho. Obviamente, porque no tengo acceso hacia ella. Vamos a intentar utilizar esta, digamos, condición. La de inflige a tus oponentes todos los problemas y cambios de estado que puedas. Porque fíjense que en los detalles del jefe nos están diciendo por acá. Que tengamos cuidado que se van a curar. Que el daño físico está disminuido. Es decir, tenemos que hacer daño especial. Que lo quememos y que le lancemos ataduras. Entonces, si tenemos esas condiciones. Voy a intentar hacerlo con este equipo. Voy a intentar quemar desde un principio. Y meter ataduras desde un principio. Potenciar en Infinite e ir de frente. Hay que tener cuidado. Porque si hacen un buen daño. No tengo un curador como tal. Voy a tener que aprovechar el día soleado. Para sacar, digamos, el máximo poder de esto. Pero recuerden, como les digo. Esto no es de repente un free to play totalmente. Sino más bien con compis. Que no tengamos a Charizard. Que no tengamos a todas esas cosas. A Delfox. A Delfox. Toda la bestialidad que existe en el mundo Pokémon de Pokémon Master. Vamos a intentar no usarla. Porque bueno, tampoco la tengo. Aunque obviamente tengo otras cosas. Ok, perfecto. Metemos atadura por este lado. Ya por ese lado estamos fastidiando. Logramos quemar. Vamos a meterle defensa a nuestro Torkoal. Para que soporte un poco. Fíjense que ya ahí estamos haciendo daño decente. Ok, aquí lo más fastidioso es potenciar a nuestro, digamos, Infernail. Lo más lento. Vamos a meter el día soleado por ahí. Hace buen daño. Menos mal que no me metieron ahí quemaduras y tal. Ok, voy a ir. Full con el movimiento compi cuando toque. Voy a meter el girofuego a la izquierda también. Voy a ir con el movimiento compi de Torkoal. Porque Torkoal tiene la quemadura impulsora por mil millones y todas esas cosas. Y es un ataque especial. Cosa que necesito. Y voy a ir detrás de esto con la llamarada. Aquí yo tengo dos tableros nivel 3. Que son el de Torkoal y el de Infinite. Aquí lo importante me imagino es tratar de salir lo más rápido que podamos de esto. Y bueno, sin embargo, fíjense que no hicimos mucho. Pero vamos a tratar de utilizar la quemadura impulsora a nuestro favor. Con el poder de la llamarada que lo tengo el tablero hecho hacia la llamarada. Y fíjense que se va a quitar también muchísimo daño ahora el mismo. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Ok, no me derrotó. Se quitó bastante. Ya se va el sol. Mi idea es antes del movimiento compi reventarlo. Ok, fíjense que como viene un movimiento de Torkoal me conviene. Ya que lo voy a derrotar ir de una vez a atacar a un lateral. Para irlos a reventar lo más que pueda. Ok. A ver, colocamos el sol. Me preocupa un poco el daño que me puede hacer esa llamarada. Vamos a ver. Ok, no hace tanto daño. Vamos a hacer el movimiento compi con Torkoal. Que va a ir hacia, digamos, el Pinsir. Vamos bien caminados. Todavía tenemos bastante salud. Aunque ese terremoto, cuidado. Porque yo le tengo miedo a estas cosas locas. Hicimos 1700 daño. Aquí sí va a caer Torkoal. No hace falta tampoco, por si acaso, estoy pendiente. Ok, tenemos bastante, bastante todavía holgura, por así decirlo. Todavía tenemos el sol. Un movimiento compi bien dado. Perfecto. Una llamarada es la cosa. Y terminamos, por fin, con esta, digamos, combate de campeones. Entonces, que realmente, bueno, traté de hacerlo más, más modesto posible en el sentido de compis más, sí, modesto, por así decirlo. Compis menos brutales, aunque tengan su tablero. Por aquí Infinite tiene su tablero completo hacia, digamos, el lado de lo que viene siendo el ataque especial. También estaba ofensivo el Torkoal y esto no lo había visto. Qué cosita tan genial. Entramos al hall de la fama, probablemente. Perfecto. Genial. Ya derrotamos a la locura de gente aquí de este canto. Y utilizamos, ¿cuántos tipos distintos? Nueve tipos distintos. Y ya tendremos que utilizar nueve tipos distintos en la que viene. Dependiendo del tipo de los compis que ingresen en el hall de la fama, de paso obtendrás unas piezas u otras. Ok. Si reúnes todas, conseguirás el emblema. Perfecto. Ok. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal si no se han suscrito. Go Die Masters. Este, para ustedes, bueno, deben de suscribirse y le dan a la campanita para que se entere cada vez que suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Go Die Masters, todas ellas. Y también suscríbanse, bueno, suscríbanse, ya lo dije. Únanse a la comunidad de WhatsApp y Discord. Que WhatsApp ya sea automático. De Discord. Únanse a la comunidad de Discord para que nos encontremos por allá porque WhatsApp ya está bastante full. Me voy a despedir rápido saludando a las personas que comentaron en el video pasado. Que fue completando el evento del Entrenando con Leyendas. DBX, CRBX2, Héctor Salazar, Alejandro Moreno. No, Manzanero. Juan del Potro. Pokémoneros, Marco Aurelio, Zambrano, Marcos David Moreno. Este, tenemos a Marco David Moreno. Camilo Sangüesa. El, Alexis López, Oliver Sánchez, González. Ya yo estoy loco. Andrés Lavado Vega. Diego Velázquez. Joan. Este, por acá más arriba había alguien que me había dicho que lo saludara. Alejandro Monzanero había dicho que lo saludara. Así que bueno. Este, voy a cortar un poco el video. Porque hubo una parte que tuvo que volver a jugar, digamos, la etapa de Blue. Porque me agarró un poco por el sitio, no lo había jugado. Y después sí, tranquilamente me fui de frente a destruir a ese Executor. Bueno, me despide usted. Esto es Gory Masters, su canal de Pokémon Masters. Y chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.